Demostrando que el PRD está vivo y tiene vida para rato. Aquí estamos la Gustavo Amadero, aquí está Álvaro Obregón, aquí está Venustiano Carranza, aquí está Coyoacán, aquí está Miguel Hidalgo, aquí está Iztacalco, aquí está Azcapotzalco, aquí está Tláhuac, aquí está Coajimalpa, está Cuauhtémoc, está Milpalca, está Benito Juárez, está Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y desde luego no podía faltar la poderosa Iztacalapa, la delegación más poblada y generosa de la ciudad con el PRD, siempre fiel al PRD, la delegación que mueve la ciudad y por la que vamos a trabajar para que con el poder de la gente haya mejores condiciones y para que se convierta en el orgullo de la ciudad. Amigas y amigos, aquí está la ciudad y su gente que sigue apoyando al PRD porque ha sido mucho lo que ha dado a su familia. Por eso hoy era importante venir juntos y decirles que vamos a trabajar unidos desde las jefaturas delegacionales, las cámaras de diputados y la asamblea legislativa para que esta ciudad siga pintada de amarillo y ustedes tengan derechos de avanzada. Vamos a trabajar coordinados con la jefatura de gobierno y con nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, a quien el perrerismo de la ciudad le manda un afectuoso saludo para garantizar un clima, por garantizar un clima de tranquilidad en estas campañas. Gracias, doctor Mancera.